Golazo de la Unión Española, terminó con un cabezazo magnífico de Canales. Unión Española 2, Vélez 0, la jugada fue perfecta, la tocaron todos, menos el arquero Livenza. Gana el equipo chileno que lo está bajando a Vélez de la clasificación. Unión Española 2, Vélez Arfi 0, lo hizo de cabeza Canales. Les apuntaba, hace un instante nada más, una linda exhibición de la Unión Española. Qué jugada, cuánta armonía en el movimiento, cuánto toque. Esteves, el centro, qué bien se eleva Canales, al que lo habíamos elogiado, allá y acá. Dijimos Racing lo quería, Boca también, mete los goles para la Unión Española. Lo pone a Vélez en una situación incomodísima, la Unión Española en una gran...